Estamos en la parte baja del escenario del Auditorio Maestro Padilla, donde se están preparando todos los concursantes del primer concurso de fisiculturismo que se va a desarrollar aquí en este Auditorio de Almería. Estamos viendo cómo los concursantes se están preparando, estamos, aparte, como pueden ver, pequeños, unos chavalitos muy pequeños los que tenemos aquí, y estamos viendo los preparativos. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Pues ahora mismo le estamos dando el tinte a Luis para salir al escenario y competir. Es un tinte que utilizamos para que los músculos resalten más con los focos, arriba en el escenario, y se vea todo el trabajo muscular realizado durante la preparación. ¿Este tinte qué haría? ¿Mataría un poquito la luz? Exactamente, exactamente. Esto lo que evita es que la luz nos haga que se nos vea planos arriba y resalta los músculos. Que se le vea plano al chaval es un poco difícil, ¿no? No, la luz te juega malas pasadas, pero vamos, básicamente eso. Luis, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? 11 años. 11 años. Sí, sí. ¿Duro, no? ¿Bastante duro? Hay deportes más duros. Antes de ciclismo es bastante más duro que esto. Soy principiante. ¿Cómo te dio por empezar con el fisiculturismo? No sé, siempre he mirado su cuerpo musculado. Siempre he gustado. Cualquier deporte extremo de competición me gusta. Pero Luis, hay que decir que tú dices que no es duro, pero os sacrificáis un montón, con dietas, entrenamiento, mucho. A ver, es duro, es duro, pero bueno. O sea, hay deportes y ciclismo más duros que esto. ¿Tú de dónde eres, Luis? De la policía. De la calle. Sí. Mira, del norte, como yo, yo soy cantabro. Lo que pasa es que entre tú y hay mucha diferencia de cuerpo, ¿eh? Te estoy más currado que yo. ¿Cómo ves las opciones para el campeonato? Dentro de media hora te las tengo. Venga, pues te deseo la mejor suerte, ¿vale? Gracias. Bueno, continuamos aquí. Estamos viendo cómo están todos más o menos haciendo los mismos preparativos, cómo se están pintando. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos viendo, fíjate, a ver se te ve bien, porque tú tienes la diferencia ahora de la pintura con la cara y lo del cuerpo, ¿no? Oye, mi madre, sí. ¿Cómo te llamas? Emilio Martínez. Emilio, ¿de dónde eres tú? De Alicante. O sea, estamos cerquita, estamos muy cerquita, es un viaje muy corto. Muy fuerte, ahorita. ¿Tú cuánto tiempo llevas entrenando? Pues desde los 17, de los 17 hasta... ¿Hasta los 25? Bueno, unos cuantos años, unos poquitos. Me estaba comentando tu compañero que es duro, que te lleváis un entrenamiento y una preparación bastante dura, ¿no? Mi compañero es más joven, a él le cuesta más. ¿Qué pasa? ¿Que a medida que pasan los años va siendo más fácil? La dureza muscular es consecuente también de los años. Entonces, cuanto más años llevas entrenando, pues más fácil es también conseguir que el cuerpo esté al día. Y como estamos viendo, bueno, estáis todos ya preparándolos aquí. ¿Cómo ves tú el campeonato? ¿Te ves con opciones? Es un campeonato, ah, para mí, bueno, es un campeonato que hasta que conocemos todos somos grandes conocidos ya y tenemos las mismas opciones. Aquí viene también un gran semiprofesional, por no decir profesional, que es el polaco, Robert Pietrovic, que hoy se puede decir que es el número uno mundial amateur. Y ese es nuestro caballo de batalla. Los demás somos todos compañeros, hemos competido muchas veces juntos, somos grandes amigos, o sea, que compartimos nuestra afición. Y los viajes y los campeonatos, o sea, que ya os conocéis. O sea, que se puede decir que en el escenario va a haber buenos amigos. Buen, buen, buen clima, buen rollo, como se dice. Bueno, te deseo lo mejor para el campeonato, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues estamos viendo más o menos que todos están con los mismos preparativos, están pintando el cuerpo, como nos estaban comentando, para matar a esos brillos. Y les puedo decir una cosa, hace un calor aquí abajo impresionante. Yo me estoy ahora mismo asfixiando del calor que hace aquí. Pero vamos a seguir viendo, porque en este lado de aquí sigue habiendo concursantes, nos vamos a acercar para seguir viendo. Yo les estaba comentando lo del calor, pues estamos viendo cómo le están abanicando. Yo también me estaba dando un poco de aire. Le están dando también aire a él. Buenas tardes. ¿Estás muy saluda? Hace mucho calor. Tú estás a él y yo estoy a mí solo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan Miguel Sanz. Juan Miguel, ¿de dónde eres tú? De Lorca, Murcia. De Lorca, Murcia. También de la zona, muy cerquita de esta zona. Estamos aquí. No me he venido para acá. Les estaba preguntando a todos tus compañeros los años que lleváis entrenando, porque para conseguir este cuerpo son muchos años de entrenamiento y de sacrificio, ¿no? Más de 20, llevo yo. Yo muchas veces digo, voy a intentar entrenar y ponerme como los chavales, pero yo ya con la edad que tengo ya, ya no llego, porque 20 años entrenando, tú has empezado muy joven, ¿no? Sí, la verdad es que siempre empecé haciendo atletismo, con 12 o 13 años, de cadete. Luego pasé a juveniles, fui campeón regional en atletismo y bueno, pues el destino de la vida era competir en culturismo y mira, por aquí voy. Yo hablo del culturismo. El culturismo es un deporte sacrificado, dietas, entrenamientos, un montón de horas y un culto al cuerpo exagerado, ¿no? Correcto. Es toda la vida dedicada a este deporte. Y si eres competidor, pues lógicamente la alimentación lo es todo para cuando hay un evento. Porque aparte de todo el año de estar entrenando como cualquier deportista normal, a nosotros no nos van a juzgar si saltamos más o corremos más deprisa. Nos juzgan el físico. Bueno, pues te deseo lo mejor para el campeonato luego. Os estaremos viendo, que tengáis mucha suerte. ¿Te habéis con opciones? Claro, a eso he venido. Siempre, ¿no? Cuando se viene siempre hay opciones para todo. A ver si me gusta. Ese es el espíritu. Voy a desmayarse. Bueno, pues que tengáis mucha suerte. Y sigue dándole porque hace mucho calor aquí, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Pues como ven, lo estamos viendo. Se están preparando todos los competidores para este primer campeonato de fisiculturismo. Nosotros estaremos muy pendientes de todo ello. Y luego lo veremos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!